De pánico vivieron los moradores del Cerro Las Cabras en el Cantón Durán, en la provincia de Huayas, debido a un incendio que consumió cuatro viviendas de caña en el sector. Afortunadamente el siniestro no dejó víctimas mortales, sin embargo, cuatro familias resultaron damnificadas. Son imágenes captadas por un morador del sector del Mirador 2 en el Cantón Durán. Que muestra la magnitud de la emergencia registrada la mañana de este jueves en dicho sector. En 25 segundos las llamas arrasaron con todo lo que encontraron al paso. Controlarlo no fue inmediato, debido a que las viviendas están situadas en este cerro. Se vivieron momentos de angustia. Una altura de tres metros que tuve que tirar a mi hija y tirarme yo también. Porque estábamos ahí y ya el incendio ya estaba en mi casa. No pude salvar nada, salir nomás. ¿Su niña de qué edad? Tres años. ¿Tres añitos? Sí. Ya, con todo esto, fue un momento de desesperación. No veía que podía haber otra opción. O sea, lo mejor fue haber saltado por la ventana. Claro, porque ya por la puerta ya no podía. Ándale, ándale. ¿Qué pasaba en la puerta en ese momento? Estaba, ya, ya estaba en el incendio. ¿Estaba en llamas? Sí, ya estaba en llamas. Fue algo sorpresivo. Dice que ella estaba durmiendo y la casa de acá al lado se estaba incendiando. Mi mujer quería salir, pero el incendio era por la puerta. Hubo una explosión de un tanque de gas. Ya no se pudo salvar nada. Fue muy poco lo que lograron hacer los moradores que no resultaron afectados por el incendio. Pero relatan lo ocurrido. Decían aquí al lado de los vecinos, corran, corran, pero no decían incendio, incendio. Ya fue tarde cuando salimos nosotros, podíamos haber hecho algo. Estamos aquí en un riego tremendo, de verdad. Necesitamos como de urgencia, la reubicación, que nos reubiquen. Cinco unidades del cuerpo de bomberos atendieron la emergencia. Se inició un incendio en una vivienda que rápidamente alcanzó un cilindro de gas, el cual explotó. Lo están retirando y contaminó tres o cuatro viviendas más. Hasta el lugar llegaron representantes del MIES a levantar información de los damnificados. Conocer quiénes son los familiares, a ver si estos familiares prestan la ayuda necesaria para la familia. Así es. Estas cuatro familias lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos. Gilino Perlaza, Telegrama Noticias.